Ríete de la noche, del día de la luna, ríete de este torpe muchacho que te quiere Niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca porque me moría Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma Quien primavera quiere, quiero tu risa como la flor que yo esperaba La flor azul, la rosa de mi patria sonora Amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha Las piedras de la calle, ríe porque tu risa será para mis manos Como una espada fresca en las horas oscuras Quítame el pan si quieres, quítame el aire entero No me quites tu risa porque me moría No me quites la roja La danza que descarada, el agua que de pronto estalla en tu alegría Mi lucha es dura y vuelvo Con los ojos cansados A veces de haber visto la tierra que no cambia Pero al entrar tu risa Sube al cielo y me busca Y abre para mí todas las puertas de la vida Amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha Las piedras de la calle, ríe porque tu risa Será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras Quítame el pan si quieres, quítame el aire entero No me quites tu risa porque me moría No me quites la roja La danza que descarada, el agua que de pronto estalla en tu alegría Amor mío, amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle Ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras Quítame el pan si quieres, quítame el aire entero Quítame el mar si quieres, quítame el aire entero El agua que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle Ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras Quítame el aire entero Música Música Gracias por ver el video.